Justo cebante, 2V6 6 pulgadas, succión, descarga 3 pulgadas de paso sólido Rubete abierto, 2 alaves Se abre aquí Se saca esta tapa Y se llena en la bomba hasta este nivel Después se cierra nuevamente cuando esté llena de agua Se revisa el nivel de aceite Se abre el de aceite de la bomba Se abre el punto rojo Y el aceite para la bomba Para el seguido mecánico Tiene que estar en la bomba Después se ve El estanque de petróleo El filtro de petróleo Con su cebador Se calienta la bujía Y en este botón 10 segundos Y se echan 1, 2, 3 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 9, 11 2, 3, 4 7, 9, 11 2, 3, 2, 3, 2, 00 5, 4, 7, 11 5, 7, 11